¿Qué tal, señoritos? ¿Cómo están, culeros? Pinches caras de mi miembro. Ya está el pinche escorpión dorado con la pinche jugosidad y el peluche en el estuche presente. Como hay tantos pinches videos de... ¡Ay! Español, así, reaccionando al escorpión dorado. Venezolano, reaccionando al escorpión dorado. Argentino, reaccionando al escorpión dorado. Jamaicano, reaccionando a la mota. Ah, no. Todo está reaccionando a mis obras maestras, cabrón. A huevos, subiendo un pinche pistola. Entonces ahora voy a hacer la reacción de la... No, no es cierto. ¡Ah, te engañé, pendejo! Hoy vamos a hacer reaccionando a la cantidad de pendejadas que me topo en el pinche internet, güey. De las notas que salen acerca de su pinche dios, el escorpión dorado, güey. Sí, una mamada, cabrón. ¡Qué miedo, güey! Es que ya no saben ni qué pinche inventar, cabrón. Ya, güey, o sea, mejor digan que la única forma de trascender la vida es pinche colgándose del fierro del pinche escorpión dorado, güey. ¿Qué pinche putas o qué? ¿Quién es? Que pase, dile que pase. Pásale, sí, pásale. Ya, pásale, güey. Pásale, pásale, pásale. Pónlos allá, por favor. Se va a armar la pinche fiesta. Muy cabrón. ¡Pérame, no, no! ¡Espérame, espérame! Mejor aquí. Aquí, para que... ¿Qué tal? Se ve ahí. No, ahí estorba, ¿no? Mejor ponlos de ese lado, por favor. Gracias. Este güey se tomó vuelta antes de venir. ¡De este lado, te estoy diciendo! ¡Pinche vendedor de...! ¡Espérame! No. Mejor acá para que no me los robe nadie, porque si no... Eso, aquí. ¡No, no, 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 no! ¿No? ¿Aquí sale a cuadro o no? No, no los veo. ¿No? A ver, ¿no los ves? Híjole, tal... Debe de estar bien pesado el pinche pedo, ¿no? ¡Ah, no! ¿De este lado? No te rías, pero como que... Si no, se te van a caer los pinches bols y luego... ¿Cuántas bols te chingaste antes de venir? ¡Seis! Hay que poner las gigantes... ¡Ah, sí, sí! ¿Aquí te puedes quedar un ratito? Eso, chingón. ¡Ah, no, güey! Ya, déjala ahí. Perdón, señor. Perdón, señor. ¡Ahora vamos a ver qué más pinches pendejadas nos encontramos! ¿Qué dice, perdón? La neta noticia, sí sé. Impresionante. Zague habla sobre su grandaza con el escorpión dorado. O sea, cada vez que saca un pinche video, hacen pedo, güey. La euforia por los temas relacionados con el exfutbolista de la selección mexicana Luis Roberto Álvarez Zague está latente en las redes sociales y el nuevo video sobre el comentarista dejó sin habla a sus fieles seguidores. La temperatura se elevó cuando el presentador Zague asistió al programa del escorpión. Programa, hazme el pinche favor, güey. Y rompió el silencio sobre algunas situaciones de su vida. Esto fue lo que dijo el youtuber. Ya que todos lo pidieron, les traigo este personaje impresionante. Me lo llevé a dar el rol y aquí gozará su grandeza. En la grabación publicada en la cuenta de YouTube del peluche en el switch se logró apreciar cómo Zague brindó información sobre sus guías en el mundo del fútbol al pertenecer al Club América Equipo Atlante y en la escuadra Netatsa. Durante el video, el escorpión dorado platicó con el futbolista sobre su carrera de fútbol mexicano que fue 18 años donde anotó más de... O sea, la forma de sacar pinches clics, cabrón. No dice nada de eso, güey. El exfutbolista y comentarista puso el manifiesto que durante la carrera de nuevo mundo se pusieron muchos apodos y uno famoso fue el camellito. Descarga aquí tus demonios. ¿Cómo te decían? No, me decían, este... Sí, este... No te hagas pinches, Zague. ¿Qué te decían? Zague, no. Como corría mucho, este... Algunos desgraciados me pusieron camellito. ¿Ese es todo, pendejo? Vamos con la siguiente nota. El escorpión dorado acusa al PRI de usar su imagen en un acto de proselitismo. Este es del diablo El País, cabrón. O sea, tanto los pinches periódicos así de pinches chismes culeros, güey, como los pin... Uno de los pinches periódicos más importantes del puto mundo. Este es de España, güey. Un imitador se presentó como si fuera el youtuber en un evento de campaña del PRI de Tecámac. A ver, pendejos, en primer lugar no soy youtuber, soy un dios, ¿eh? Para que se les pinche quede claro. El youtuber de escorpión dorado es conocido por ser un troll, estrellas de cine, conductores de televisión y políticos son los principales sujetos de las bromas y así los cuestionamientos de este personaje. Es una figura que aparece con una máscara de luchador. ¡No hay máscara! Esto da una celebridad de sus dos canales, eso sí. A sumar 3.3 millones de suscriptores en el chido y otros 4.5 mil... En el peluche. Eso es en ese tiempo. Ahorita ya estoy muy cabrón. Sorprendió que el youtuber del mascarado apareciera en un acto de campaña de dos candidatas del PRI en el municipio de Tecama, Estado de México. Alex Montiel, el rostro detrás de la máscara, se percató de que estaban haciendo un mal uso del personaje y lo denunció en redes sociales y personales. Y en las del escorpión dorado alcanzó más de 2.900 retweets en las primeras horas tras la publicación y no más. Fue un chinguero más, güey. Varias personas le hicieron llegar el video a mi equipo porque se dieron cuenta que no era yo, sino un imitador que estaba en el templete y que hace varias dinámicas parecidas a las que yo hago en mis shows. Cuenta Montiel a Verne. Vía Telefónica. Obviamente me molestó porque nadie puede usar mi personaje en el espectáculo y menos cuando se trata de un acto de campaña. Es una pinche mamada. Y aquí está la pinche cómo se lavaron las manos y demás. Juan Pocinita, la divaza, los sogas y el escorpión dorado participarán en el Club Media Fest que los días 21 y 22 de septiembre reunirá en el Pepsi Center en la Ciudad de México a las grandes estrellas del escenario digital. Pues a huevo, puros pendejos y yo, cabrón. Ahí vamos a estar, güey. Eso es lo que se está dando en las noticias. Nos vemos el 22 de septiembre en México y al parecer si les alcanza. Y si no me da hueva voy a ir a un país de Sudamérica a un Club Media Fest solamente para ver sudamericanas sabrosas. Nada más para eso. Meade y el Bronco se subieron con el escorpión dorado. Y esto fue lo que pasó. Meade y el Bronco cantaron canciones, hablaron de sus rivales, dieron mientras presentaron sus propuestas. El escorpión dorado lanzó una invitación a los candidatos a la presidencia para que se subieran a este pinche pedo y el video fue publicado en el canal del Pelecho del Estuche durante un viaje en el coche. El escorpión hizo referencia a las comparaciones que ha recibido Meade y candidato a la alianza con el personaje de Thundercats. El escorpión dice ¿Cómo se siente ser el líder de los Thundercats? Leono. ¿Qué características tienen en común Leono y José Antonio Meade? Meade contesta. Mira, el pelo no porque él tiene un poco más que yo. ¡Ay! Este pinche Meade no mames debería ser youtuber el cabrón, wey. Vamos con el siguiente. Rusia 2018 el escorpión dorado y más. Esto sale en milenio.com, wey. Y lo escribe un cabrón que se llama Álvaro Cueva. Televisa TV, este calle, Espeña y Fox Sports y el canal 11, canal 14, canal 22 y el canal 52. ¿Ustedes ya se dió cuenta lo que está haciendo en esta señal de paga alrededor de Rusia 2018? Es más interesante de lo que parece. Nadie como el escorpión dorado para cubrir para su canal de peluche en el estuche de YouTube todo lo que está pasando en el mundial es fantástico. Punto. A huevo. Por fin alguien que tiene pinche pensamiento chingón, cabrón. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo del escorpión dorado y el de otros youtubers en el mundial de fútbol? Que a este señor no se conforma con prender la cámara ya. Sí se produce, sí se mete donde nadie más puede, sí es original a la hora del humor, está muy estudiado, muy trabajado, sus programas son superiores incluso a lo que se ofrecen en las televisoras tradicionales. Le faltó decir que estoy pitudo, falta que tengo un chingo de bar, un chingo de viejas, que soy perfecto, cabrón. ¿Estamos de acuerdo que sí estoy cambiando? Hasta hicieron un Oscar conmemorativo con mi imagen. ¿De qué torneos, pendejos? La de veras, es de oro. Fueron manipuladores, señala Eugenio Derbez al escorpión dorado, o sea, el video que saco, video que tiene trascendencia, esto lo pinche puso radiofórmula. Hace unos días, Eugenio Derbez dio unas declaraciones en entrevista con Adela Micha donde aparecía a el comediante y no le gusta pagarle a los jóvenes por su trabajo. Luego de esto, una serie de críticas se desataron contra el comediante haciéndolo como ver, como un explotar, güey. Sin embargo, él mismo salió en su defensa e indicó que sus palabras fueron malinterpretadas. Recientemente estuvo con el canal del youtuber El Escorpión Dorado donde volvió a decir que sus declaraciones salieron de contexto. ¿Cómo voy a creer que hay gente que cree que yo no quiero pagarle a la gente? Hay que ver el contexto, hay que ver la entrevista completa, dice el pinche Derbez al escorpión dorado. Lo que digan en mi pinche canal es pinche nota nacional. El escorpión dorado le quita la ropa a chica. A cada rato. Pues cuántos, no, cabrón. Y en YouTube descubren algo morboso. Ah, sí. Es que estaban diciendo que se me había como que puesto acá, dice ¿Lo vieron? 9.33 Se le paró al escorpión. ¿Cómo no hacerlo? Ja, 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 ja. Una vez el youtuber Escorpión Dorado ha dejado un video que se viralizó rápidamente ya que dejó en ropa interior a una modelo. El escorpión retó a la chica pero cada vez que ella perdía se le quitaba una prenda. A ver, que ustedes la tengan chiquita y no se note cuando se quitan los pantalones. No es mi pedo. Así la tengo, cabrón. Y hacía un chingo de frío, pendejo. No mames, así. Dormidita. Con un putero de frío así, güey. Si hubiera tenido la pinche potencia no mames. No salía a cuadro, güey. Así. Le podría descalabrar a alguien así de una pinche vueltecita que le diera a alguien. No mames, pendejo. Tírala a la basura. Ya no sirve. Tírala a la verga. Tírala. Tírala. Ahí donde están las otras 23 computadoras que se le acabó la pila y no me gusta gastarlas cargando. Albures y chistes sobre sexo. El escorpión dorado hizo reír a Sofía niño de Rivera que es más corriente que las galletas de animalitos les estaba diciendo. Además, al final el escorpión no solo le toca la espalda como ella dijo que lo hizo rocha sino que él la abraza y simula darle un beso en la boca. A ver, pinches pendejos, cabrón. ¿No se dan cuenta que el acoso es cuando alguien más no quiere que la están chingando? ¿Cuando es consensuado? ¿Cuando hay placer y pinche amor de por medio? ¡No es acoso, pendejos! Este viernes el nombre de Sofía niño de Rivera ha causado más revuelo después de las declaraciones de Carmen de Aristegui en la que señaló que Ricardo Rocha es muy acosador. En redes sociales hay una gran polémica las opiniones se han dividido aún no se apoyan a la comediante ya que no solo se comparte la entrevista con Aristegui sino que además se comparte un polémico de video. A finales del 2017 o sea, estos güeyes dicen ¡Sí, yo me acuerdo! ¡Chingen a su pinche mal! Niña de Rivera subió al escorpión dorado al auto del escorpión dorado en donde escuchó albures y se rió de bromas de doble sentido de bromas de índole sexual ¿Quién se atreve a reírse de esas bromas, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué incongruencia! Pendejo periodista idiota, güey ¿Cómo se llama su nombre del pendejo? ¡No importa! Se llama Espectáculos de viernes febrero 23 y ni la firman los pinches putos hijos de su puta madre nada más le ponen así el nombre de la pinche página pero no ponen el nombre del periodista ¡Chido! ¡Me da gusto! Bien pinches valientes pendejitos bien Daniel Bisoño dice que Pedrito Sola no es gay es don puto eso lo dice los grandes periodistas de vanguardia.com me propusieron tweets para el verde revela Adrián Uribe con el escorpión dorado eso dice el sol de México te digo, güey que soy de trascendencia nacional para todos lo que no hacen todos los pinches periodistas del pinche planeta y de pinche México en particular lo pregunta su dios el escorpión dorado y aquí se lo dicen en exclusiva si se quieren enterar de la pinche neta suscríbase ya no hay pedo les ahorro el pinche trabajo ¿para qué ir a agarrar un pinche micrófono conseguir una entrevista conseguir al pinche famoso preguntarle tener los huevos de pararte enfrente y decirle y que te lo pinche conteste ¿para qué? si mejor te esperas a que el escorpión dorado pregunte ya pues lo sacas de tu pinche periódico no hay tu pinche sitio web ¿no? ¡A huevo güey! me gusta el pinche periodismo nacional Martinoli y escorpión estuvieron con el escorpión dorado esto dice radiofórmula Cristian, Martinoli y Luis García estuvieron en el programa del escorpión dorado en YouTube los dos comentaristas de TV Azteca pasaron un rato más que agradable con el youtuber Martinoli y el doctor y el escorpión dorado no solo se divirtieron sino se rieron a carcajadas este momento parecía que nunca iba a llegar los comentaristas son los más carismáticos a la hora de narrar partidos en la liga del pinche MX o la selección mexicana también entre los temas que sacaron fue la relación laboral de 18 años de Martinoli y García sus amistades en el medio y hasta comparación con los payasos Lagrimita y Costel a mí me dijeron tú dime si me equivoco Martino el señor García el doctor García es como el platanito del fútbol ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué el platanito? por lo cagado güey porque se vuelta así tus chistes son como Lagrimita y Costel ustedes dos como Viruta y Capulina como los masca brothers Jordi el niño polla revela detalles de su trabajo como actor porno adivinen de quién es de quién es esta nota el gráfico el actor español dijo que se realizan exámenes de orina y de sangre cada 15 días para mantener su salud ay como el sida termina como que lo puedes contagiar hasta dentro de 15 días Matute confiesa con el escorpión dorado que les ordenaron plagiar el himno del Sevilla te digo cabrón o sea de espectáculo de deportes de pinche política de lo que quieras yo aquí genero la pinche nota güey Jorge D'Alesso habló sobre la polémica que desató en el centenario de la América esta semana tuvieron la oportunidad de aclarar el tema con el canal del escorpión dorado donde platicaron sobre su experiencia y afirmaron que no existió plagio que les ordenaron utilizar el pinche himno del Sevilla es solo un copás donde la melodía se aparece es casi igual pero un plagio tiene que ver con ocho compases hice lo que me pidieron me pidieron un himno parecido al Sevilla y cuando se armó todo el pedo metieron las manitas y dijeron que ahí ahí está el pinche pendejo dijo Jorge D'Alesso pues hice lo que me pidieron me pidieron un himno parecido al Sevilla ya que se armó todo el pedo metieron las manitas eso no sabía metieron las pinches manitas y dijeron no ahí está este pendejo platanito contra escorpión dorado hice radioformula este videoblog rebase al número de visitas de las publicaciones de los escorpión dorados donde la mayoría de los materiales no llega al millón hazme el puto favor te hace falta ver más pinches videos del pinche canal del youtube pendejo no mames más de 2 millones de visitas tienen el videoblog en donde sostuvieron una plática con el comediato platanito y el escorpión dorado sin embargo el video se caracteriza por ser una plática de insultos entre ambos personajes se detalló el espacio de la taquilla échenle una pinche visitadita pinches idiotas tiramierda este momento es el pinche más famoso que tendrán en toda su puta vida espérate no me pegas de que puto subimos en pedo pues si wey pero a ti te estás llevando wey así te gusta no ay pobrecito pinche puto ay que duro puto el escorpión dorado deja a sus seguideros con las ganas de la selfie wey el escorpión dorado se presentó al teatro de las riche y morelos en la ciudad de morelia con un público completamente entregado y participativo que en todo momento buscaba una interacción con su ídolo y juntos sacaron adelante la presentación durante el show que duró cerca de una hora y media el público llenó de risas el recinto pues obviamente wey el youtuber hizo diferentes dinámicas donde solicitó la participación de algunos afortunados que su dedo señaló sobre el escenario parece una persona bastante accesible que busca convivir con sus seguidores y complacerlos en todo momento sin embargo al final del espectáculo se llevaron una mala actitud de parte de Alex Montiel ese pendejo aquí en ese filme los asistentes del teatro morelos hicieron una fila para poder sacarse la foto con su ídolo sin embargo mientras ellos continuaban formados al interior del lugar Alex ya había abordado su camioneta y se estaba encaminando a la ciudad de México que pinche falta de poca madre cabrón ese pinche tal Alex Montiel wey se sube a su camioneta como si tuviera otras cosas que hacer cabrón como si tuviera pinche familia como si tuviera que viajar a otro pinche país wey al siguiente día en unas putas horas wey no mames como haces eso pendejo aquellos afortunados que alcanzaron una fotografía con él fue sin la máscara que pedo o sea pinche Alex Montiel das pinches fotos sin máscara no mames que falta de respeto pendejo no mames con razones tus grandes periodistas te critican filtran imágenes de Damaris perreando con ex futbolista de Pumas ustedes no entenderían por qué no vienen a mis fiestas pendejos y dice enamorándonos es uno de los programas de televisión mexicana en vista de más favoritos de la vida y está está la bebexica y así una de las personas que llegó para quedarse en este programa y lanzarse de cierta forma al estrellato fue Damaris desde su lanzamiento al estrellato su vida ha estado marcada por el escándalo y es que ahora se le dio la fiesta del youtuber Alex Montiel perreando con un famoso futbolista ex futbolista perreando ya no pueden bailar cabrón porque no mames este nuevo escándalo escándalo cabrón chinga tu madre no mames estaban bailando la de puto de Golotov aparte perreando y homofóbicos porque están diciendo puto este nuevo escándalo ha llevado la atención de su fanaticada que no se detuvo no se ha detenido de hacer comentarios al respecto en el video del recuento de los daños del youtuber conocido como el personaje de escorpión dorado relató que fueron cientos de personas cientos de personas a su festejo piches mamadas cabrón desde sus amigos de la universidad hasta que uno que otro famoso en el video se puede ver a Damaris sacudiendo las curvas junto al ex futbolista parejita lópez quien también formó parte del festejo pinche parejita es puto y les piche que va a decir su novio y así un chingo de notas del escorpión dorado y ahí están mis piches reacciones y lo que opino acerca de todos estos pendejos unos alabando a su dios escorpión dorado otros simplemente colgándose del pinche talento y de todo lo que pinche produzco y otros tirando mierdas por pinches frustrados soy el escorpión dorado el dios del universo muchas gracias auditos a huevo escorpión dorado por siempre peluche del estuche fuera lo que con 1930 PRODUPE y el